La falta de santidad me conduce a en primer lugar tomar decisiones sin consultar con el Señor La falta de santidad me conduce a tomar decisiones sin consultar con el Señor Génesis 12.10 vea usted el contraste Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Abraham en el capítulo 12 vivía en Arán y entonces sale hacia Canaán por orden de Dios Dios le dice vete de tu tierra y de tu parentela Pero estando allí dice hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Quiero sugerir a usted esto no está muy claro en la escritura Pero quiero hacer notar el contraste entre un movimiento dictado por Dios Y un movimiento dictado por nuestra sabiduría y nuestras circunstancias Le va a pasar al hijo de Isaac que igualmente hubo Perdón a Isaac al hijo de Abraham que también hubo hambre Y Dios le dijo quédate aquí y sembró y en medio de una escasez cosechó al ciento por uno Aquí Abraham todavía no conoce tanto al Señor o no sé qué pasó Toma una decisión sin consultar y se va a Egipto Cuando tú estás lejos del Señor ni siquiera se te ocurre consultar al Señor las cosas Y si tú estás cerca del Señor espero que ya estemos en esto Tu pasión debe ser Señor y ahora qué hago Señor y ahora a de dónde me muevo Señor cuál es tu próximo paso Nosotros debemos anhelar estar tan conectados con el Señor Que Él nos anuncie los movimientos Yo he tenido testimonios de gente que me ha dicho Pastor yo sabía que me iban a cesar de este empleo Porque Dios me lo dijo y cuando me llamaron yo sabía a qué iban Ah entonces si Dios hizo ese cambio Padre cuál es tu próximo paso para mí Señor hay hambre Ah cuál es tu próximo paso Debo bajar a Egipto me quedo acá ¿Cuál va a ser tu plan de provisión para mí? Pero cuando no estamos en santidad eso ni se nos ocurre Y nos puede llegar a meter en tremendos problemas Número dos La falta de santidad me conduce a abrigar temores sin fundamento Cuando estoy lejos del Señor me pongo creativo en cuanto al temor No sé a quién les ha pasado esto Que cuando uno empieza a estar lejos del Señor Y eso me pasa a mí Cuando enfrío mi relación con el Señor Ya sea por falta de lectura bíblica Falta de oración Cualquier cosa me da temor Y me pongo tan creativo en cuanto al temor Y se me ocurren un montón de situaciones Que nunca me han pasado ¿Quiénes han pasado por ese desierto del temor? Y yo empiezo a soñar un montón de cosas Me dio un dolor uno dice ay peor si ya no funcionan mis riñones ¿Verdad? Ay peor si esto va a ser un cáncer Y peor si La falta de santidad me conduce a abrigar temores sin fundamento Veamos que dice Génesis 12, 11 Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Dijo a Sarai su mujer He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios dirán Su mujer es y me matarán a mí Y a ti te reservarán, te reservarán la vida Oiga, mire que creativo se puso Abraham aquí Él se pone a imaginar En primer lugar Que bueno que estaba enamorado de su esposa Espero que todos los esposos le digan eso a su esposa Cuando van al supermercado Y digan ahora comprendo que eres mujer de hermoso semblante ¿Verdad? Si quiere algún cumplido para su esposa Ahí lo tiene Y Abraham dice A la Sara que linda eres Pero en lugar de regocijarse de la belleza En lugar de confiar de su esposa En lugar de confiar en el Señor A él se le ocurre lo peor Y empieza a pensar Van a decir que eres mi esposa Me van a matar Y para quedarse contigo Son temores sin fundamento Es cuando nos alejamos del Señor Y yo quiero invitarte La próxima vez que tengas un temor Llévalo delante del Padre Por eso dice la Escritura Llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo La otra vez que te aparezca un pensamiento Dile manos arriba Lo llevas cautivo a la presencia de Cristo Y dices Señor Este pensamiento viene de ti ¿Me estás advirtiendo algo? ¿O el enemigo me quiere quitar el gozo? ¿Cuántas veces puedes comprar un carro? Y dices Nosotros nos alejamos del Señor Abrigamos temores que no tienen fundamento Pero cuando estamos cerca del Señor Y si usted ha estado pasando por temor Quiero recomendarle el Salmo 27 Está delicioso Pero vea lo que dice Salmo 27.3 Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Eso es un hombre, una mujer Abrigado en la presencia del Señor Está tranquilo Está confiado Porque sabe que el Señor Va a ser escudo alrededor de él Así que estar en santidad Te ayuda a disipar esos temores La falta de santidad Te atrae esos temores sin fundamento Si eres una persona Que está padeciendo muchos temores Insomnio Te pones creativo en la noche Te hace falta regresar al Señor ¿Y sabes qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es Tributar tus coronas Recuerdo que había un amigo En la iglesia Que establecieron ministro Paz Y era el guardián de la iglesia Y resultó con un delirio de persecución Y él aseguraba que la policía Lo quería matar Porque él denunció a un policía Entonces cada vez que él miraba Una patrulla Salía corriendo Se ponía pálido Y era el guardián de la iglesia Unos policías Que patrullaban la zona Como que se dieron cuenta Del asunto Y lo Le atizaban su temor Y pasaban con la patrulla Por ahí Y le hacían ¡Wau, wau! Él salía corriendo Le prendían la Alarma ¿Cómo se llama eso? La sirena Y ustedes Yo creo que ellos Vieron que él tenía temor Y lo asustaban Y él salía corriendo Y un día estábamos en eso Y a mí me dio Me dio tristeza verlo en esa condición Obviamente ya no podía ser guardián Pues imagínese Es un guardián Lleno de temor No contiene Y vino a decirme Déjeme quedarme En la oficina De su papá Me decía A dormir Porque es que Mire es el único lugar Que no tiene Techo de lámina Acabamos de pasarnos ahí Ese es el único lugar Que tiene terraza Y van a venir Porque si no Si me quedo en un lugar de lámina Van a arrancar las láminas Y me van a venir a matar Y entonces yo le dije Mire Honestamente Le dije Si esos policías Lo quisieran matar Ya lo hubieran matado Le dije O sea De veras No usted no sabe Y finalmente lo que le dije ¿Sabe qué? Entregue su vida al Señor hoy Dígale Padre Hoy me vienen a matar Hoy te voy a ver ¿Cómo me dice eso? Que no sé Pero Dígame usted Si no hubiera sido la solución Padre estoy ilusionado Hoy te voy a ver La policía nacional Va a mandar a verte Estoy tomando ese caso Porque ¿Cuántas veces nosotros Tenemos Esos temores Y que se Irían Si nosotros Nos rendimos Completamente al Señor Padre Hoy te voy a ver Aquí voy Señor Hoy voy a Tener que comer maná Porque me van a despedir Yo pongo Esa corona Adelante de ti Yo Señor Hoy voy a tener Que abrir un grupo pequeño Porque voy a dejar De ser el pastor Principal de la iglesia Señor Yo pongo Esa corona Adelante de ti Te lo entrego ¿Sabe qué hace eso? Disipa el temor Porque como ahora Nosotros le entregamos Nuestra corona al Señor Ya no hay que temer Se va el temor Y si has estado Batallando con el temor Te invito a rendir Todo delante del Padre Y decir Si tú me quieres Volver a poner la corona Allá tu Señor Pero yo te la entrego Número tres La falta de santidad Me conduce a Demostrar mi cobardía Mintiendo Esto si siento Que el Señor Me lo puso En el corazón Usted estaba Ilusionado Con predicar Este punto tres La mentira Es cobardía Y la falta De santidad Me conduce A demostrar Mi cobardía Mintiendo Lo vamos a ver Muy claro Ahorita en Abraham Dice Abraham A Sarai Ahora di pues Que eres mi hermana Para que me vaya bien Por causa tuya Y viva mi alma Por causa de ti Esto es una tremenda Cobardía Abraham Que estaba para Proteger a su esposa Ahora le pide a la esposa Que lo entre comillas Proteja Con una mentira Y quiero decirte esto De frente Cuando mientes Estás siendo cobarde Cuando dices la verdad Estás siendo valiente Cuando mientes Te pareces Al diablo Jesús dijo Ustedes son mentirosos Y son hijos De su padre El diablo Porque el diablo Miente Y es padre De mentira El verdadero Hijo de Dios Aprende a decir La verdad Y se sostiene En la verdad Isaías 32 Dice El hombre Malvado Trama Mentiras Para enredar A los simples Eso es lo que hace El perverso Pero lo que hay Detrás de eso Es cobardía Si alguien Tiene problemas Con mentira Yo quiero desafiarlo A que sea valiente Y aprenda A decir la verdad En cada aspecto De su vida Tenemos que ser Veraces Porque mentir Es evidencia De una cobardía Interna Hay gente que miente Por cosas Que ni debería mentir Ya se acostumbraron Tanto a ser tan cobardes Que no se atreven A decir la verdad Pero el que dice La verdad Este demuestra Una tremenda Valentía Recuerda Recuerda cuando Jesús está Frente a Pilato Y él no puede mentir Y él decide Mejor guardar silencio Y ante Esa Valentía De Jesús Hasta Pilato Se siente Intimidad ¿Cómo haces negocios? ¿Cómo consigues Un descuento? ¿Con una mentira O con una verdad? ¿Y sabe Que me ponía el Señor? Los países ricos Como Estados Unidos Europa No Entienden Cómo somos nosotros Tan mentirosos Y ha venido gente A tratar de hacer negocios A nuestros países ¿Y qué decimos nosotros? Los norteamericanos Son bien tontos Cualquiera los engaña Porque en su sistema Ellos no pueden mentir Ellos dicen Hay que decir la verdad Y por eso Son países prósperos Y entonces Los que van de aquí Para allá Creen que se están Aprovechando del sistema Pero Solo son cobardías Y eso nos tiene Sumidos En la pobreza Y en la miseria Es decir La facilidad De mentir Si usted Quiere conseguir Un descuento Y se inventa Mire yo tengo Una cotización aquí Donde alguien Me está cotizando Tantos que sales menos Eso es mentira Y es cobardía Es cobardía A la gente De los países Ricos Como Japón Como Estados Unidos Europa A ellos no se les pasa El mentir Tan descaradamente Yo te quiero hacer Una pregunta Consigue negocios Pero hablando la verdad Eso tiene el apoyo De Dios Consigue un descuento Pero hablando la verdad Eso tiene el apoyo De Dios Consigue un trabajo Hablando la verdad Eso va a tener El apoyo de Dios Pero si tú mientes Para conseguir ese trabajo Si mientes Para conseguir a tu novia Si mientes Para Todo Está siendo asesorado Por Satanás Y lo que hay detrás Es cobardía Y el valiente Dice la verdad Y se aguanta la verdad Y Deja que todos Sientan el peso De la verdad Ya les he contado En otras oportunidades Yo crecí Oyendo la historia De mi mamá Que a los 19 años Le ofrecen la oportunidad De ir a trabajar A los Estados Unidos A cuidar A un anciano Que estaba a punto De morir A mi mamá Eso se le Es una gran oportunidad Que la culturizó Fue a trabajar En una casa Donde la señora Le enseñó a tocar piano De un estilo Muy único Que se llama Evangelistic playing piano Ahí aprendió a cocinar De forma Del estilo norteamericano Aprendió inglés Mire Extraordinario Mi mamá Eso fue para mi mamá Un salto cultural Extraordinario Y Le agradezco a Dios Por esa oportunidad Ahora Para mi mamá La embajada Y una norteamericana La acompaña Y la misma Norteamericana Cristiana Entre comillas Le dice Mira No vayas a decir Que vas a ir a trabajar Porque no te van a dar La visa Tienes que decir Que vas a ir a pasear Y mi mamá Le dice Yo no sé mentir Y la otra Le dice No seas tonta Tienes que mentir No voy a mentir Mi mamá sabiendo Si Dios abre la puerta Que bien Y si Dios no abre la puerta Que bien Va a llamar Con la consulta Al cónsul Y entonces Después ella regresa Y le dice La jovencita Que la acompañó Dijiste que Ibas a ir a pasear No sé mentir Y le empieza A decir Que tonta eres Por gusto Vine aquí Perdí mi tiempo Y en eso Llaman a mi mamá Y le dicen Pase a traer Su green card De una vez Le dieron una Tarjeta verde Para ir a trabajar Entonces yo crecí Oyendo esa historia ¿Quieres que Dios Te prospere? Di la verdad ¿Quieres Que el diablo Te asesore? Miente Acá Abraham Demuestra Denota Aflora Toda su cobardía Con una mentira Y yo te reto En el nombre de Jesús A ser veraz A ser veraz En los aspectos Grandes y pequeños Eso es valentía Le voy a decir algo Yo quiero que me haga Un descuento No tengo ninguna Otra consideración Pero quiero que me haga Un descuento La verdad ¿Sabe qué? Voy a entrar a Lirta Pero ellos son mis sobrinos ¿Cuánto debo pagar? ¿O me permite usted Entrar con ellos? ¿Por qué no dice Decir la verdad? Si nosotros fuéramos Una cultura Veraz Haríamos negocios Mucho más rápido Seríamos una cultura Más próspera ¿Por qué? Porque con la palabra Basta ¿Sabe qué? Tal día le entrego El producto Con mucho gusto Me desvelo Pero le entrego El producto Ese día ¿Qué hacemos nosotros? Fíjese que Don Iván Velásquez No quiso que le entregara Las cosas Bueno Número 4 La falta de santidad Me conduce a Observar con pasividad Como el enemigo Daña a mis seres queridos El mentiroso Como es cobarde Llega a observar Con pasividad Como el enemigo Daña a sus seres queridos Lo impensable Y aconteció Que cuando entró Abram en Egipto Los egipcios Vieron Que la mujer Era hermosa En gran manera También la vieron Los príncipes De Faraón Y la alabaron Delante de él Y fue llevada La mujer A casa de Faraón Esta mañana Orando Y se lo comentaba A mi esposa Y el Señor Me decía A ver Que posiblemente Abram nunca pensó Que su mentira Iba a llegar Tan lejos Que el daño Iba a ser Tan lejos Nosotros ya lo podemos ver Porque ya es historia Pero siempre la mentira Es así No digas Di una mentira Y pareciera inocente Solo decir Que sos mi hermana No es gran cosa Y siempre el pecado Te va a Y el diablo Te va a decir Que el pecado Es algo Intrascendente Y siempre va a tener Peores consecuencias De lo que habías Presupuestado En tu mente Abram le dice Mira Decí que sos mi hermana Lo que de repente Él no visualizó En esta oportunidad La otra Que la entregó También Ahí ya Si ya sabía El peligro Pero en esta oportunidad Tal vez Él nunca se esperó Que todos dijeran Esta está buena Para mujer del faraón Y quien es ella Mi hermana ¿Tú son hermanos? Sí Muy bien Faraón Te tenemos Un postrecito Mira que mujer Tan linda La que te conseguimos Y Abraham Y Abraham Ni ante eso Salió de la mentira Y decir Perdón Disculpen La verdad Es que es mi esposa No tuvo la valentía Y observa Con pasividad Como el enemigo Daña A sus seres queridos Imagínense Faraón Toma A Sarai Como su esposa Y Abraham No hace nada Para impedirlo Eso es el pecado El pecado Empieza a carcomerte Y si no Tienes el nivel De santidad Que Dios requiere Empiezas a ver Como el enemigo Empieza a comerse A tus hijos A tus nietos A tu esposa Y tú impávido No puedes hacer nada Pero cuando tú Estás en santidad Tienes la fuerza Para pelear Por tus hijos Por tus hijas Yo quiero invitarte A que te digas Un hombre de oración Que está atento A lo que Dios Le dice Está atento A lo que Dios Advierta Yo he tenido momentos En los cuales El Señor Me advierte De un peligro Sobre mis hijos Y tomo Las medidas Adecuadas Para batallar En relación A ellos Te pregunto ¿Tienes el nivel De santidad Para percibir A que hay pecado? Mi hijo Se me está desviando O eres una persona Que dice Si yo miro Que mi hijo La otra vez Hablando con unos amigos Me dio tristeza Me estaban pidiendo Consejo Me dicen Fíjense que Mis hijas Son buenas Pero a veces Sentimos que Si están cometiendo Errores ¿Como qué? Pues fíjate que Como que les gusta Tomar un poquito Con sus amigos ¿Como qué? Empiezo a indagar Las comisitas Estaban llegando A las tres y media De la mañana Alcoholizadas A su casa Y para ellos Era como Un detallito ¿Sabes qué? ¿Qué es mi diferencia? Cuando nos gusta Parrandear a nosotros Nos vemos El daño Que es que Nuestros hijos Parrandeen Entonces El pecado Nos lleva A observar Con pasividad Como el enemigo Daña a mis seres Queridos Y decimos Ay Eso es lo que Le está pasando Cuando nosotros Vivimos en santidad Tenemos la pasión La energía La claridad Profética Para decir Con mis hijos No te metas Yo voy a pelear Por el corazón De mis hijos Y por mi esposa Y Dios Va a estar Conmigo Recuerda La falta de santidad Nos puede conducir A ver Como el enemigo Se roba A nuestros hijos Daña a nuestros seres Queridos Y nosotros Paralizados Solo recibir El daño Número 5 La falta de santidad Me conduce A recibir bienes Que no tienen La bendición De Dios Miren Que pasividad Esta La de Abraham E hizo bien A Abraham Por causa De ella Y él tuvo Ovejas Vacas Asnos Ciervos Creadas Asnas Y camellos Son 7 tipos De animales Vamos a estudiar Los 7 montes A partir De los 7 Y no vamos A estirar La escritura Le da 7 tipos De animales Y Abraham Ahora tiene Una riqueza Que es La dote Porque eso Se acostumbran En ese tiempo Si usted Quería Tomar Como esposa Usted llevaba Una dote Un regalo Enorme Al papá A falta de padre Faraón lo que hace Es darle una dote Que llevaba Ovejas Vacas Asnos Ciervos Criadas Asnas Y camellos Perdón Dije animales Y no Hay ciervos Y ciervas Perdón Por esto Pero hay 7 regalos Que le dan A Abraham Qué interesante ¿Verdad? Empieza Describiendo animales Y en medio Estaban los ciervos Y las criadas Y luego Asnas Y camellos Pero lo que quiero Hacer notar Es que Cuando estás Sin santidad Te atreves A recibir sobornos Trateves A recibir Tranzas Bienes materiales Que no tienen La bendición De Dios Y el hombre En santidad Lo vamos a ver después Abraham le dice Al rey de Sodoma No te recibo Un centavo No digas Tú Yo enriquecí a Abraham Como estamos viendo Abraham va en un proceso De restauración Y Ahorita es fácil Nosotros Evaluar La falta De ética De Abraham Pero recuérdense Que en ese tiempo Él no tenía Biblia Él no tenía Disipulado Él no tenía Referencia Moral Y Dios Está tratando Con él Pero de eso Aprovechamos nosotros Para aprender El pecado Trae terribles Consecuencias Y cuando estamos En pecado Eso nos Cauteriza Tanto Que nos puede Llevar Aún a recibir Bienes Que no tienen La bendición De Dios Implicando Que cuando Una persona Vive en santidad No puede Hacer un negocio Turbio No puede Tranzar No puede Hacer Negocios Como resultado De corrupción No Porque Dice la escritura La bendición De Jehová Es la que Enriquece Y no Añade Tristeza Con ella Diga conmigo No añade Tristeza Con ella Si el dinero Que recibes Si los bienes Que recibes Traen tristeza Imagínense Esto Él recibe Este regalo Pero su esposa Está durmiendo Ahora con Faraón Que contraste Como Pudo haber Quedado Esa esposa Que No pudo Ser defendida Por su esposo Así que Que la riqueza Que Dios nos dé Sea riqueza Que traiga La bendición De Dios A nuestras vidas Y a nuestras familias Número 6 La falta De santidad Me conduce A contagiar A otros Con las consecuencias Del pecado La falta De santidad Me conduce A contagiar A otros Con las consecuencias Del pecado Génesis 13 17 Mas Jehová Hirió A Faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa De Saray Mujer de Abraham Entonces Faraón Llamó a Abraham Y le dijo ¿Qué es esto Que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste Que era tu mujer? ¿Por qué dijiste Es mi hermana Poniéndome en ocasión De tomarla Para mí Por mujer? Ahora pues He aquí tu mujer Tómala Y vete Ve usted Como los temores De Abraham Eran infundados Satanás Le puso Tal temor Que él pensó Si saben Que eres mi esposa Me van a matar Y cuando Faraón Se enteró Que era su esposa Se la devuelve Y le dice ¿Cómo haces esto? ¿Qué sucedió? Faraón Sufrió las consecuencias Del pecado Porque dice aquí Mas Jehová Hirió a Faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa de Saray Mujer de Abraham Entonces Faraón Mandó a llamar a Abraham Y le dijo ¿Qué es esto Que has hecho conmigo? Faraón Le dice Tú Me pusiste en ocasión A mí De pecar ¿Cómo se te ocurre tal cosa? Y quiero destacar Lo siguiente El pecado Trae consecuencias Inevitables Por las cortes celestiales Quiero que Repasemos este concepto Porque Cuando nosotros Pecamos Abrimos un caso Y Satanás Que su trabajo Es acusarnos Día y noche Delante del padre Obtiene un caso Para ir a acusarnos Delante de Dios Hoy En Guatemala En los últimos años Ya casi todos Hemos sacado Derecho uno Y derecho dos Derecho básico Vemos como Ahora todos Son los juzgados ¿Verdad? Y un bando Y el otro Está buscando En qué Se equivocó El otro bando Y ahí va Una acusación Penal Etcétera Eso nos ilustra Cómo es el enemigo El enemigo Está constantemente Al acecho Buscando Argumentos Para acusarte Delante de Dios ¿Quién es Dios? Un juez justo Que no va a fallar A favor tuyo Solo porque le caigas bien O sea su hijo Él va a fallar De acuerdo a justicia Y si la acusación Está bien planteada Dios Va a mandar Las consecuencias Por eso En todo el Antiguo Testamento Dice Mas Jehová Irió a Faraón ¿Por qué? Jehová Irió a Faraón Porque él Tiene la autoridad Y cuando Satanás Llega Y presenta Ese caso Delante del Padre El Padre Si no hay arrepentimiento En nosotros Y si el caso Está abierto Él debe fallar En contra nuestra Por su concepto De justicia Y en este contexto Faraón Está en adulterio Y le vienen Plagas Grandes plagas A su casa De alguna forma Faraón Escuchó a Dios Dios ¿Por qué me vienen Tantos problemas? ¿Por qué estas plagas? ¿Por qué estas enfermedades? Y de alguna forma Faraón Llegó a entender Es que esta no es tu mujer Dios Peleó Por Abraham Su temor Era infundado Y Faraón Recibió Las consecuencias Del pecado ¿Por qué te quiero invitar A que te apartes De pecado? ¿Por qué te quiero invitar A que pelees En santidad? Porque La batalla Que tú tienes Espiritualmente No es una batalla De fuerza Está comprobado Que Dios va a tener Mucha más fuerza Que el enemigo Hay Por cada demonio Dos ángeles Es decir Esto no es una batalla De fuerza Es una batalla Legal En donde El enemigo Se presenta Delante del juez justo Plantea los casos Y si tú estás Con el caso abierto Y eso quiere decir Sin arrepentimiento Viviendo en pecado En altivez Y soberbia Dios tiene que fallar En contra tuya Y viene en situaciones Difíciles Si estás pasando Algo complicado ¿Por qué no vas Y le preguntas Señor ¿Habrá algún caso abierto En las cortes celestiares En contra mía? ¿Me puedes decir ¿Qué puede estar Aconteciendo aquí? A medida que uno Va a entender Este concepto Es mucho más claro Entender La otra vez Estaba hablando Con un amigo cristiano Y él Estaba llamando Los problemas A su vida Por alguna situación Y yo dije No lo está viendo No lo está viendo Y le va a seguir lloviendo Porque no está viendo Que está en altivez Y en soberbia Y continúa En pecado Por lo tanto Nosotros tenemos Que temer Al pecado Porque así funcionan Las cosas En las cortes celestiales No es cuestión De fuerza Dios tiene mucho más fuerza Que el enemigo De hecho Bill Johnson Escuchándolo recientemente Dice Aquellos que piensan Que hay una guerra Entre Satanás y Dios Eso no es así Es entre Satanás Y los ángeles de Dios Entre Miguel Es decir Dios Tiene mucha fuerza ¿Cuál es Nuestra misión? Vivir en limpieza De vida Vivir en humillación Ponernos la armadura Si usted se da cuenta La armadura Del cristiano No es una armadura Con armas de ataque No hay armas largas No hay catapultas Hay Todos son sistemas De protección Escudo Casco Una espada De patrullaje Calzado Cinturón Porque el La clave De nuestra victoria espiritual Es vivir en santidad Y la clave De nuestra victoria espiritual Es mantener Sin casos abiertos Ahora ¿Qué dice? ¿Cómo lo podemos hacer? La escritura dice Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para Perdonarnos Y limpiarnos De toda Maldad ¿Qué es lo que requiere de Dios? Arrepentimiento Y confesión del pecado Cuando el cristiano dice No No estoy en pecado No estoy en pecado No creo que vaya a ser La gran cosa Odio a mi cuñado No lo puedo ver Pero Dios sabe Porque lo odio Pero de todo lo demás Estoy bien Ayudo a los necesitados Es decir ¿Tenés un caso abierto? Ahí te va a llover Te va a llover Hasta que Como faraón Entiendas Ah Hay un caso abierto ¿Por qué me están midiendo plagas? ¿Qué es lo que está pasando? Esta no es tu mujer Y si faraón Lo logró entender Tú lo vas a lograr entender Es decir Faraón era un gran profeta Pero logró deducir Esto es Y por lo tanto Faraón se arrepiente ¿Y cuál es el arrepentimiento? Hay una restitución ¿Por qué dijiste Es mi hermana Poniéndome ocasión De tomarla por mujer? Miren que vergüenza Cuando los que no conocen a Dios Le enseñan A los que sí Conocíamos a Dios ¿Le ha pasado alguna vez Que un impío Le habla Y le da una lección A usted? Una vez un amigo Me contó Que se fue Renunció al cristianismo Se fue a tomar Con todos los cuartos Y él en la colonia Estaba acostumbrado Que todos se burlaban de él Pasaba con su Biblia Se iba a la iglesia Y todos Evangélicos Pandereta Aleluya Entonces un día Se enojó con nosotros Yo no sé Con quién se enojó Pero decidió Hoy me voy a ir al mundo Y se va con esos cuates Aquí vengo Y todos No mano Vos no perteneces aquí Regresate a la iglesia ¿Cómo vas a creer? Pensá bien Lo que estás haciendo Y él quería así como Que recibanme en el pecado Y aquel No ¿Cómo vas a creer? Regresate Aquí Faraón Le da clases Al siervo de Dios Y le dice ¿Por qué dijiste Mi hermana Poniendo mi vocación De tomarla por mi mujer? Ahora pues Aquí tu mujer Tómala Y vete Aquí está Hay arrepentimiento Y hay restitución No solo Ay perdón Era tu mujer Pero está bonita Y me la sigo quedando No Hay arrepentimiento Esto está mal Y si alguien está Viviendo en pecado Quiero decirle Dios Usted tiene que pedir perdón Al Señor Y cambiar de conducta Porque si usted Por ejemplo Está viviendo Con una persona Que no es su esposa O su esposo Y viene y Ay Señor Perdónanos Señor Perdónanos Pero siguen viviendo juntos Eso no es arrepentimiento Eso es confesión Sin arrepentimiento Si usted Si su negocio Consiste en sobornos Y todo Y usted Ay Señor Perdóname Pero hoy te voy a dar Una ofrenda extra Pero sigue Haciendo negocios De corrupción Ese caso sigue abierto Tiene que ver Dice la palabra Proverbs 28 13 El que encubre su pecado No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Y quiero contarte Que el Señor Nos está llamando A santidad Dios nos está llamando A limpiar la iglesia Y estamos En esa En ese proyecto De decir Ey Pero ya cambiaste conducta ¿Qué es lo que está pasando? No No te quedes en el pecado Tienes que avanzar Porque nosotros como iglesia Somos y vamos a continuar Siendo una iglesia amigable Al que no conoce el Señor Queremos ser amigables Y si alguien viene en pecado Pues que venga en pecado Pero cuál es el asunto Que empiece a avanzar Y empiece a dejar atrás Esas prácticas Y empiece a caminar Hacia la santidad Pero si no nos tenemos No tenemos cuidado Hay gente que empieza a avanzar Y dice Mira puedo servir aquí Puedo servir allá Y se empieza a colar Y después le decimos Pero mira Pero vos todavía decís Más obscenidades Sí pero yo toda la vida He dicho obscenidades Y cuando yo vine Conté que decía obscenidades Y me dijeron Que podía venir a la iglesia Sí Pero cuando empiezas A dar otros pasos Tiene que haber cambio de vida Si no te estás engañando a ti Todos nos estamos engañando Y eso me ponía el Señor Decirles también El mentiroso Se empieza a mentir a él mismo Ese es el peligro de la mentira Cuando mientes Empiezas a mentir a otros Y no te da pena Y atención a esto Si el mentiroso Empieza a recibir De Dios Información Es decir Si se mete en un ministerio profético O a orar por las personas Y es mentiroso No puede distinguir Cuál es la verdad Y cuál es la mentira No puede distinguir Si la palabra que está dando Viene de Dios O es una mentira del diablo ¿Por qué razón? Porque Está acostumbrado a mentir Para reconocer la voz de Dios Tienes que ser veraz Porque si no Cuando sientas un pensamiento No lo vas a poder distinguir Ahora Si tú te determinas Ser veraz En cosas pequeñas y grandes En lo privado Y en lo público En todo tu caminar Tu oído se va a afinar Para reconocer la verdad E inmediatamente Para reconocer la mentira Y número siete La falta de santidad Me conduce a salir con vergüenza Y deshonra La falta de santidad Hace que nosotros salgamos De los lugares Con vergüenza y deshonra Entonces Faraón Dio orden a su gente Acerca de Abraham Y le acompañaron Y a su mujer Con todo lo que tenía Dice que el primer Deportado de la historia Fue Abraham Faraón dice Sáquenme a este de aquí Y asegúrense De que salga De las fronteras Miren que vergüenza Es decir Abraham Es sacado Del territorio de Egipto Y lo acompañaron Es decir Lo condujeron Con vergüenza Y deshonra Con todo lo que tenía ¿Quieres salir De los lugares Con honra? Vive en santidad ¿Quieres salir De los lugares Con deshonra? Reside en el pecado La consecuencia Del pecado Es deshonra Entonces La falta de santidad Me conduce A tomar decisiones Sin consultar al Señor A abrigar temores Sin fundamento A demostrar Mi cobardía Mintiendo A observar Con pasividad Como el enemigo Daña a mis seres Queridos A recibir Bienes Que no tienen La bendición De Dios A contagiar A otros Con las consecuencias Del pecado Y a salir Con vergüenza Y deshonra ¿Qué es lo que quiero Invitarte? A que tú empieces A vivir en santidad ¿Y cuál es La puerta A la santidad? Hablar con la verdad ¿Cuál es la puerta A todo pecado? Hablar con la mentira Si tú mientes Te puedes atrever A traficar Substancias A matar gente A robar dinero Si mientes Esa mentira Es la puerta Para todo pecado Porque el enemigo Te va a convencer Nadie se va a dar cuenta Lo puedes hacer Y puedes salir impune Si eres veraz Cierras la puerta A todo pecado Porque cuando el enemigo Te dice Mira, haz esto Nadie se va a dar cuenta Tú sabes No, yo soy veraz Y sé que Jesús prometió Todo lo que se ha dicho En las tinieblas A la luz va a ser revelado Es una promesa Buena y mala Porque si tú En lo privado En el anonimato Buscas al Señor Dios te va a levantar Y si en lo privado En el anonimato Haces cosas terribles Dios las va a sacar a luz Es una promesa Buena y mala Al mismo tiempo Depende De que hacemos nosotros Cuando nadie nos está viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!